Todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué atención vino a buscar? Yo, y yo me vengo a hacer los anteojos. Ajá, ¿se la atendieron, le dieron el número? Sí, tengo el número. ¿Rápido o cómo fue? Rápido, rápido, rápido. ¿Con quién vino? Yo, yo vine solita. Atención al oculista. Ajá. ¿Esperando que te atiendan ahora? Sí, esperando que me atiendan ahora. Estoy con mi mamá. Ah, bueno. ¿Y qué opinas del operativo en tu comunidad? Muy bueno. Hasta ahora todo muy bien. ¿Esa es la única atención que viniste a buscar? Sí, eso nomás. Muy bueno, muy bien. ¿Están contentos, satisfechos, felices porque vino el operativo? Sí, muy contentos y que vino el gobernador también. ¿Y qué atención vino a buscar? También, para el oculista. ¿Y otra cosa? Nada más, por ahora. Nada más que eso. Nada más. Póngase los lentes, póngase. Bastante fachero. ¿Solamente Ophthalmología vino a buscar? Sí, solamente. ¿Lo atendieron rápido? Muy bien, muy rápido y muy contentos por la atención. ¿Qué opina del operativo en su comunidad? Estamos muy agradecidos y muy contentos por el gobernador. ¿Y aprovechó otros servicios o solamente vino al oculista? Sí, solamente al oculista. ¿Directamente? Sí. ¿Más contentos de su casa ahora? Sí, muy contentos. Son 45 años que estoy acá. O sea, ese es el pozo del tigre. Sí, más pozo del tigre que... Que cualquiera, que el tigre. Pero dígame, ¿qué opina de la presencia del operativo aquí en su comunidad? Pero este es una maravilla. Yo siempre digo y voy a seguir diciendo que lo que hace nuestro gobernador es impresionante. Es incomparable, la verdad. Porque la gente de muchos no ven y hay mucha gente que no le gusta nuestro gobernador. ¿Pero por qué? Hay que estar acá porque hay muchos años y ya está. Pero si sigue haciendo cosas buenas, ¿por qué tiene que cambiar? Va a meter otro que empieza de nuevo. Yo digo, hay escuelas, hay colegios. En el medio del monte hay colegios, hay escuelas, hay rutas, hay todo, hermano. ¿Y qué más queremos entonces? Yo tengo mi familia, tengo hijos, tengo profesora, mi hija, tengo... En Formosa tengo mis hijos que trabajan ahí, tengo hijos chicos. Y gracias a Dios no falta... Yo tengo una vivienda que me hicieron. Yo les dije, estoy más que contento porque tengo donde vivir. Tengo techo. ¿Qué opina del gobernador usted? Y por eso te digo, el mejor gobernador de la República Argentina lo veo. Mirá, fíjate vos en el pago. Yo, yo, yo cobré, yo estoy jubilado. Ya está el pago. Hoy ya está cobrando toda la gente. Y todavía estamos a fin de mes, ¿no? Es un año difícil, ¿no? Un mes, dos meses, todo va a cobrar su suelo, hermano. Es un año difícil, ¿no? Sí, estamos en el momento difícil. Yo veo las noticieras y veo que nuestro presidente le está apretando con todo. Porque no le quería, le quería sacar, le quería derrocar. Es imposible. La gente le apoya y va a seguir apoyando, hermano. Así con este ritmo que lleva, va a seguir apoyando a nuestro gobernador. Gracias. 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 Gracias.